Hola amigos de Bella al Instante, mi nombre es Tatiana Machado y el día de hoy vamos a hacer una trenza en espiga, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hacer una división en esta parte y vamos a dejar este mechón suelto para hacer unas onditas. Vamos a peinar hacia acá, si quieren podemos recoger este mechoncito para que no se vaya a confundir con un caimán y dividimos bien. Ahora en la parte superior vamos a empezar a hacer nuestra trenza desde la parte superior y que caiga hacia un lado recogiendo todo el cabello. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer esta trenza, esta trenza es de dos gajitos, entonces vamos a dividir este mechón. Vamos a coger un mechón y vamos a dividirlo en dos. Como ya les dije este va de dos gajitos y vamos a coger de la parte exterior y vamos a cogerla del otro gachito y vamos a coger un mechoncito y lo pasamos por la parte superior. Vamos a coger del mismo que tenemos, vamos a alimentarlo del mismo. Y ahí va quedando nuestra trenza de dos o nuestra espiga. Vamos a cogerla y si quieren pueden ir alimentándola. Entonces por la parte superior voy a coger un poquito menos de cabello y vamos alimentándola. Como ya tenemos la división acá entonces ya es más fácil para coger el cabello. Vamos a coger un pedacito de cabello y vamos alimentando que quede bien peinadito. Esta trenza la podemos utilizar para una reunión muy elegante o pues si ustedes lo prefieren para el día a día también se puede utilizar. vamos alimentándola de los dos lados con pedazos muy delgaditos para que se vea la trenza muy finita. y como vamos a recoger todo el cabello entonces también vamos utilizando cabello de acá. vamos colquiendo cabello como les dije ya muy delgadítico continuamos continuamos vamos incluyendo cabello ahora arriba pedazos muy delgadíticos y al finalizar nuestra trenza vamos a desorganizarla para que se vea muy bonita vamos incluyendo aquí vamos a dejar un mechoncito para hacer lo mismo del otro lado que serían unas onditas entonces peinamos bien el cabello que no nos queden esos turupitos y vamos incluyendo cabello entonces pasamos por la parte superior y como esta es de dos gajos entonces solo es colocarla en la parte del lado e incluir otro gajito vamos tensándola entonces está como en la parte de este lado entonces la vamos llevando hacia este lado y este lado si lo vamos colocando bien sueltico para que nos quede bien de lado cojo un mechón delgadito y lo pasamos por delante tienen que tener cuidado porque esta tiende a irse el mechón entonces toca que asegurarla aquí en el centro la aseguramos aquí en el centro y pasamos el el gajito y así sucesivamente vamos cogiendo gajito por gajito esta es una trenza muy bonita y y muy fácil y sencilla de hacer entonces los invito para que hagan estas trenzas y que cambien de look no solamente que sea la coleta de siempre o el moñito recogido de siempre sino que que hagan estas trenzas y que se vean totalmente distintas entonces cogemos gajito y lo colocamos debemos coger gajitos como ya les dije delgaditicos para que se vea la trenza de dos bien definida no importa si se nos salen nuestros mechones de este lado porque lo queremos más sueltico entonces vamos incluyendo y sostenemos con nuestro dedo para que no se vaya a ir nuestra trenza sostenemos incluimos vamos vamos incluyendo y vamos colocando un poquito más hacia este lado porque la queremos más hacia el lado vamos cogiendo el cabello vamos incluyendo y colocamos nuestro dedito para que no se vaya continuamos vamos peinándola bien y fijándonos que no nos quede ningún cabellito por fuera ya estamos finalizando y vamos pegándola bien para que no nos quede tan suelta y recogemos continuamos y aquí como no tenemos cabello pues cogemos un poquito de este lado y para finalizar cogemos el mechoncito que nos queda por acá y vamos incluyendo el cabello vamos incluyendo mechoncitos pulgaditos para que se vea similar a la que estábamos trenzando vamos vamos incluyendo mechoncitos mechoncitos delgaditicos recuerden recuerden que esta trenza se llama la espiga incluimos el cabello y ya vamos finalizando esta trenza siempre requiere tiempo ya que queremos que se vea como una cola de pescado o una espiga entonces entonces hay que cogerla trocitos pequeñitos ya aquí finalizamos con una trenza normal y si quieren la pueden dejar así aquí se desarmó un poquito la idea es que nosotros la desarmemos también así si quieren la pueden dejar así cogemos con un cauchito y así queda nuestra trenza ahora vamos a hacer unos unas onditas relajado entonces las vamos a hacer suelticas vamos a hacer unas onditas suelticas ahora por el otro lado ya podemos quitar el caimán tomamos mechoncitos y hacemos nuestras onditas suelticas como ya les dije este es un look muy relajado pueden ir a la playa con él pueden ir de compras si tienen una reunión pueden ir con con este peinado y todas las van a halagar queremos unas ondas suelticas le hacemos la última onda y así queda nuestro peinado espero que les haya gustado así queda nuestro peinado es un peinado muy relajado se llama la espiga es trenzarlo de dos gajitos así como les venía mostrando y así finalizamos nuestra trenza espero que les haya gustado mi nombre es Tatiana Machado y hasta una próxima ocasión chau